Flor Narciso. Narcisus es un género de la familia Amarillazae, originario de la cuenca mediterránea y Europa. Comprende numerosas especies bulbosas, la mayoría con floración primaveral, aunque hay algunas especies que florecen en el otoño. Narciso es el nombre común en español para Narcisus. ¿Dónde viven los Narcisos? Son un tipo de flores que no soportan los climas extremos, sobre todo los que son demasiado cálidos. Podemos situar su origen en Holanda, que es un país que cumple a la perfección con todos sus requisitos. Hoy en día es fácil encontrarlos en prácticamente toda Europa. ¿Cuánto tiempo suelen durar las flores? Aproximadamente unos 20 días, si no han estado en lugar demasiado calurosos. La calefacción es su peor enemigo, al igual que la falta de agua. Si no hiela, sécalas mejor fuera de la casa durante la noche, así las flores aguantarán más y estarán más bonitas. El Narciso es indicativo de renacimiento, nuevos comienzos y la vida eterna. También simboliza el amor no correspondido. Un único Narciso predice una desgracia mientras que un ramo de Narcisos indica alegría y felicidad.